La guerra de Riel y Valeria Lamirra, ¿quién tuiteó? Todos, todos. ¿Quién tuiteó? Todos, pero la... A ver, vamos a repasar un poco porque ayer fue explosivo. Mariel recién decía, decime, contame. Yo estuve ayer a la tarde en casa de gobierno, te digo, pasabas por todo, estaban todos viendo Riel, ¿entendés? Escuchame. Porque claro, acá se metió la política. Claro, se metió la política, ¿por qué? Porque estamos hablando por lo menos de un pez gordo, como decía, como tuiteó en realidad Jorge Riel, que es José Alperovich. José Alperovich, gobernador de Tucumán. Parece que el señor le pasa 30.000 pesos mensuales a Marianela Mirra para que guarde silencio. ¿Silencio de qué? ¿Silencio de qué? Bueno, habría tenido una relación, obviamente, con Marianela Mirra. Estos rumores estuvieron siempre, pero ayer, real, cansadísimo de toda esta historia, tuiteó y dijo, Marianela Mirra tuvo algo con Alperovich, por eso le pasan 30.000 pesos por mes. Pero no solamente involucró a él, involucró a más políticos. Claro que sí. Por ejemplo, involucró a Germán Alfaro. Ustedes dicen, ¿quién es Germán Alfaro? Bueno, yo les cuento. Es concejal del Frente para la Victoria y es como la mano derecha de Alperovich. ¿Saben de qué se ocupa este tipo? Este muchacho le pasa a Marianela Mirra también, siempre con los fondos tucumanos, toda la plata necesaria para que ella también guarde silencio y no divulgue nada sobre este amorío que tuvo con Alperovich. No termina acá. No, siguen. Sería como ñoquis, va, digamos, en cuanto a la parte política. Ahí vamos con los ñoquis. ¿Por qué? Porque si hablamos de ñoquis estamos hablando de la madre de Marianela Mirra y del hermano de Marianela Mirra que trabajan en la Intendencia de Yerba Buena. Y a ellos cobran, ¿saben cuándo cobran? 15.000 pesos la madre, 12.000 pesos el hermano, por ser una especie así de coordinadores sociales dentro de la Intendencia. Y lo que acusa a Real es que son ñoquis porque en realidad no trabajan. El Intendente de Yerba Buena dice que sí trabajan. Sí, enseguida salió a tuitear. Dice que trabaja, pero lo que acusa Real, perdón Mari, es de lo que acusa Real, también al Intendente Villegas, que es del Intendente de Yerba Buena, es que también tuvo algo con Marianela y por eso que logró estos... Él, ayer nos contaba a Tommy, ayer Tommy decía que Real le puso la zorra tucumana, ¿no es así? Sí, la zorra. Entonces lo que él está intentando hacer, lo que está intentando hacer es mostrarla, digamos, como una extorsionadora. Se queja el muerto al degollado, dice el dicho, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Real no, porque... No, yo no, chicos, no. Mirá que te empiezan a aparecer cabezas de un lado, te empiezan a aparecer novios del 82, esto es así. Por favor. Por favor. Mirá que... En la cupé de fuego. No te metas, mirá que van a aparecer fotos tuyas en la cupé de fuego. Van a aparecer fotos tuyas en la casona, en la nube. La casona de Recife. La casona de Recife, van a aparecer cosas, mirá que esto es así, ¿eh? No, escuchame. Bueno, a todo esto... Yuzu, Yuzu. Arriba de Zulky. Yuzu, ¿quién era el petillo? Yuzu, el petillo que llevaba el Zulky. La foto de los apóstoles petillos, y yo, Yuzu, Yuzu. Yuzu, Yuzu. Ese no, ¿sabes qué? Madre santa. La cierra los ojos, ¿no? A todo esto, Mariana dice que el lunes ella va a tener información exclusiva en contra de Jorge Rial. ¡Uy, qué buena guerra! ¿Sabes qué? Yo creo que a Mariana, además, varios que no quieren a Rial, están aprovechando y le van pasando cosas, pim, pim. Sí. Total, ya está peleándose ella. Peleate vos, pero toma, pim, 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 pim. Buen dato tiraste, porque ¿sabes quién se agarra de Mariana Mirra? ¿Quién? La ex de Jorge Rial, Silvia Rial. ¡No te la puedo creer! Que no tuiteaba desde octubre del año pasado, pero volvió a Twitter, obviamente. A toda la gente que desde el amor me acompañó. Sí. Le doy las gracias de todo corazón y les envío bendiciones. Bueno, eso no está. No, pero eso fue lo que publicó. Pero, ¿sabes qué? Marcaba como favoritos distintos tuits que hablaban en contra de Jorge Rial y apoyaban a Marianela. Entonces, acá se arma la guerra nuevamente, porque Silvia Rial salió por Twitter a bancar a Marianela Mirra, obviamente. Claro. Porque si Silvia es pilla, le pasa de todo a... Claro. Claro, los datos. Y era un lío. La data. Y la pobre Loli, ¿dónde quedó en toda esta historia? Porque la que la está pasando mal, más allá de toda esta historia, es la niña Loli. La Loli tenía la pareja perfecta, la familia perfecta, las hijas que la amaban. Sí, las hijas que la amaban igual. Todo un proyecto de vida que se le vino pobre. De hecho, en una de las revistas que vos mostraste ayer, ella dice, siento que la gente se ríe de mí. Sí, pobrecita. Y incluso no están sallando para el bailando porque está muy mal. Le mando un saludo a mi amigo Jota, que está mirando desde Banfield y se ríe. Me pregunta de qué marca es la camisa. ¿De qué marca es la camisa? ¿Vos sabés? Coach. ¿Cómo es? Coach. Las dos, ¿eh? Esta y esa. Ah, esa también. Así que Jota son de Coach. Igual, chicos, los muchachos de Coach. Bueno, Coach, que las compramos los dos, pero. Ah, Coach, sí. Las compramos, pero bueno. Claro. De paso le contamos. Escúchame. Bien multados los dos. Sí. Bien multados los dos. Ya empezó con su columna. Bien multados. Y el amigo Jota que está en Banfield y debe estar chocho, ¿no? Cuando lo escucha decir, sí, sí, lo rebanco, lo rebanco. No, no da. Que te hice, sí, te banco. Va. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Obviamente de los enemigos. Estos de Hernán Castillo. Estamos hablando de Mauri Cardi y Guandanara. ¿Por qué? Se los multó bien, la verdad. Estacionaban la Lamborghini Blanca que tienen allá en Italia. Mal estacionada. La verdad, estaban yendo de compras. Ahí por el cuadrilátero que se dice, donde están las marcas más exclusivas de toda Italia. Estaban comprando, pero cuando volvieron al auto a guardar todo lo que habían comprado, bueno, se encontraron con esta multa, ¿no? En la Lamborghini Blanca porque estacionaron mal. Bien. Igual tienes una cosa que tiene mucho más glamour. Primero, que no, o sea, acá te la levanta la grúa, siempre te busca el pobre Fiat Uno. O sea, está la Lamborghini y el Fiat Uno mal estacionado, se lleva en el Fiat Uno. Tenés que ir a poner fortuna, te lo estropean todo, te lo arrancan el paragolpe. O sea, esto es glamour. O sea, acá no. ¿Entendés? Bien multado. ¿Qué glamour y qué glamour? Cero glamour, escuchame. ¿Qué glamour? Agarpar, agarpar, Wanda. Apagarla. Tenefe, tanques. Vamos. Para la defensa de Wanda, perdón, chicos, para la defensa de Wanda, esta Lamborghini es de ellos. Las de Maxi López las alquilaba. Eso, muy bien. Las alquilaba. Bien, Tommy. Esta es de ellos. Tiene 100. Esta es de ellos. Vamos. Tiene 100 Lamborghini con Maxi López. O sea, un culo de la canción tiene. Otra cosa. Icardi tiene menos edad, con lo cual tiene muchísimas más chances de hacer millones de goles más. Y millones de Lamborghini más. Dale. Tenefe, dos tanques. Dos tanques, rápidamente. ¿Por qué? Porque este domingo debutan Aliados, la segunda temporada. Ya saben, la tira de Cris Morena que vuelve con todo, con Peter Lanzani a la cabeza. Y también, miren que tengo un chimentito acá, eh. Master Chef. Master Chef con Mariano Pelunfo, un reality de cocina que empieza. Uy, Master Chef en Estados Unidos la rompe. Lo ves, la rompe. A veces lo veo porque a Barbie le gusta mucho. Me encanta. Y también está en la infantil. No sé si lo viste. Ah, sí, está bueno. También está en la infantil allá en Estados Unidos, que está bárbaro también. Pero tengo un secretito. Ah, la, la. Porque hay alguien de este programa que va a integrar también parte de este Master Chef. Y está acá en estos estudios, eh. Hay que enfocarla. Está acá en estos estudios, chicos. Hay que enfocarla. Por favor. Tenemos que... Ah, estaba muy atenta por lo que vi. Sí, estaba atenta. Está bueno. Es el programa de Mariano Pelunfo. Pasa, Master Chef. Todo esto es con Mímica porque estás en cámara. Muy bien, Sabrina. Capítulo 12, dice... Capítulo 12 estuvo juzgando a los dos equipos rojo y azul, dice Sabrina Kukuliansky. Y en un ratito lo vamos a charlar a vivo, ¿ok? ¿Cómo es? Cocinan todos juntos. Sí, es una competencia para ver el mejor chef de la Argentina. Hay un jurado muy amplio, obviamente, que va a ir juzgando a los distintos participantes. Y al final de la temporada va a salir un solo ganador. Quiero ver este programa. Está bárbaro. Ya te digo. Domingo, 10 de la noche por Telefe. Y a no perderse el capítulo 12, eh. 10 de la noche. No lo puedo decir. Yo quisiera ir a trabajar. Ay, pudo. Juega arriba. En la producción. O no, porque yo sé que siempre pienso, ¿qué hacen con la comida? Se comen. Por eso. Se comen. Como el acto. Claro. Bueno, ahora, ¿qué pasó con Natalia Oreiro? ¿Desmitió el embarazo y vos le pusieron un nombre? No está embarazada, chicos. No está embarazada. Natalia Oreiro desmitió el embarazo, pero por Twitter, todos los fanáticos del Twitter empezaron a buscarle el nombre a este posible hijo de Natalia Oreiro. Y obviamente empezaron a alucinar con nombres y divagando con nombres a partir del primero que le puso. Berlín. Matina Tahualpa. Claro. Chicos, entonces, obviamente, la gente en Twitter. Houdini, Catriel. Bueno, Gandalf, Harry Potter, de todo, ¿viste? Una cosa así. Empezaron con distintos magos y gente del, ¿viste? No sé. Cosas raras. Como que se divertía también. Tenía ganas de divertirse un rato en Twitter. Por sentado. Sí. Y bueno, y lo hicieron. Pero ella desmintió, obviamente. Mirá, ahí tenemos algunos. Matías Agustín le puso uno, estuvo bien. Ahí te ves. Gandalf Paturuzú, Moyoreiro. Genial, ¿eh? Bueno, está bien. La gente es muy bien. Sí. Harry Potter, chal, chalero. Bueno, vamos al Rey León, viejo. ¿Qué pasó? Porque el Rey León... ¿Cómo, parajo? Que no se vio esa parte. Vamos al Rey... Vamos de nuevo, vení. Vamos al Rey León, viejo, a ver. ¿Por qué? Porque... Estos no lo tengo. ¿Qué pasó acá? Bueno, te cuento. Volví a... Todo el elenco del Rey León, del musical del Rey León que se está haciendo en Broadway. ¿Dónde? En Broadway. Y volvían en el avión y obviamente está buenísimo. Porque venía todo el elenco en el avión e hicieron parte del musical arriba del avión. ¿Pero había un avión de línea? Un avión de línea, claro que sí. Sí, bueno. Está bárbaro. Hicieron la obra así... No se gustó. Pero pará, imagínate, pará, pará. ¿De Broadway de dónde iba? Sí. A Kansas. Bueno, no tenías idea. Bueno, pero era un avión de dos horas de duración. Yo te voy a decir una cosa. ¿Me gasto en cuotas o con la tarjeta? Que de vez queda el límite, no me queda un sope más. No sé, 12, 15 lucas para irme a España. Y me aparece el Rey León con la cabeza bailándome en el medio del avión. Escuchame. Escuchame. El Broadway vale como 400 dólares de la entrada. Y de repente lo tenés ahí que estás en el avión haciendo nada, así. Con el juguito. Y te aparece con el juguito con suerte. Todo lavado, ha caído, te hacía el sueño y te aparece el Rey León bailando. Porque además cuando uno va a viajar ya se toma la pastillita. Te aparece el Rey León. No, vos. Claro, usted nos mete a todo el avión. Usted toma la pastilla, doña. Yo lo tomo. ¿Vos te tomo la pastilla? Bueno, es que recupado que apareció el Rey León. Veamos. Eso queríamos escuchar. Lo convencimos. Es que hay filmaciones. Obviamente, está la filmación de lo que hicieron este elenco de los Rey León. A ver, qué garrón para Mariel, ¿no? No. 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 No, pero Mariel es un abuelo de dos horas. Mira, una persona divertida, no sé. Mirá, 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 escuchá. No, yo se ve que me estoy poniendo grande, claramente. ¿Usted dice? Sí, sí. No, está buenísimo, pero lo que digo es... Qué sé yo, no sé, te tomaste el vuelo porque se te murió la buenita. Y te tenés que fumar a los... Bueno, pero todo tiene un contexto. Si se murió la buenita no hay nada que te venga bien. Ni los huevos de Pascua, ni la Lamborghini, ni la Ferrari de Oro. Todo mal, mira. ¿Qué te pasa, viejo? En serio te digo. Bien hortido. Pará. Hortido, qué barbaridad. Tommy, ¿sabés qué? Lo mejor está por venir. Tomáte el labor también, andá. Quédense, quédense por lo mejor está por venir. Mandá el corte. Ya volvemos, chicos, lo mejor está por venir. Quédense mucho más hasta las 10. Sí, chao, chao. No, no. ¡Suscríbete al canal!